Históricamente en las ciudades emergentes como la nuestra se ha demostrado que la organización barrial ha sido la estructura más fuerte que existe. Se refiere a cercanía, aglutinamiento social, temas de identidad y también relación con la administración urbana. Como promoción popular tenemos conocimiento que hay 260 y pico de barrios y cada día, cada vez van creciendo cada vez más los barrios. Los barrios como comunidades de base se estructuran mediante directivas, las mismas que en Loja cumplen en algunos casos labor de enlace. Nosotros coordinamos justamente con los presidentes barriales que los que están registrados en promoción popular, entonces nosotros con ellos coordinamos todos los trabajos con el promotor en el sector que conoce la problemática. Don Freddy Carreño, residente en Turunuma, al noroccidente de la ciudad, asegura que su barrio es unido y activo. No, si se hace, pero ahora como está suspendido todo no hay como hacer nada ya. Hacen la fiesta de conmemoración del año, del año de la cooperativa, de la ciudadela, todo, era en marzo, pero ya no hubo como hacer nada ya. Todo eso se hace. Pero en estos días no han hecho nada como organización barrial ni control ni nada. No, no hay como hacer nada, está prohibido todo. Lo único que quieren es comprar una bomba para fumigar el barrio. En el manejo de la actual emergencia sanitaria, sin embargo, han existido falencias y queda claro que hay que fortalecer la unidad barrial y vecinal. Creo que esto nos deja una enseñanza de que la organización social es fundamental más allá de las instituciones público-privadas. El concejal Ramiro Palacios ha sido dirigente de su barrio Zamorahuaico y conoce sobre el tema. Ahí ya hablábamos que la responsabilidad que tiene cada presidente barrial es la de construir a través de su barrio la ciudad. Y no nos equivocamos. Por eso es que ahora hago el llamado a que todos mis compañeros, porque todavía siguen muchísimos de ellos en la presidencia, es que si nosotros no tenemos o no vemos liderazgo en una administración, malo que bueno estaríamos esperando que a cada sector se lo ayude. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.